La situación en Cuba ya es una tragedia y está al punto de convertirse en catástrofe histórico y ya tiene que haber una respuesta concreta y rápida. Hoy le pedí al presidente Biden cuatro cosas concretas que él tiene que hacer. Primero le estoy pidiendo que cree la oportunidad para un internet utilizando globos como hicimos en Puerto Rico. En 2017, después de María, esa tecnología existe y el presidente tiene que aprobarlo para que el pueblo de Cuba tenga acceso al internet sin cualquier tipo de bloqueo de parte del régimen cubano. En segundo lugar, estoy llamando al presidente que instruye al secretario Blinken a convocar una reunión en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para abordar la situación que está pasando en Cuba. Tenemos que liderar un esfuerzo para obtener una aprobación de una fuerte condena del régimen y de la violencia que está cometiendo contra el pueblo de Cuba. Y también una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que viaje a Cuba y empiece a documentar las violaciones que han pasado porque estas personas tienen que pagar un precio por lo que han hecho. En tercer lugar, estoy llamando al presidente que llame a través del artículo 54 de la Carta de las Naciones Unidas que convoca una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para informarle a la comunidad internacional y pedirle ayuda a lidiar con este tema y con los abusos que está cometiendo el gobierno del régimen cubano. Y en cuarta parte le estoy llamando al presidente que deje muy claro, que comunique de manera clara y de manera pública que será la política de los de Estados Unidos considerar utilizar a la migración masiva como una arma. Si ellos utilizan la migración como una arma en contra de nosotros, va a ser considerado un acto hostil en contra de nuestra seguridad nacional y que va a tener una respuesta rápida y apropiada.